Princesa, te has vuelto en mi droga favorita Es que la verdad tu te está bien bonita Pero también te aguitas al igual que yo Cuando no la veo a poco no ha visto mi cara Que cuando estoy contigo baboseo Y es que te extraño para salir contigo Y hasta evite los regaños No tengo para llevarte al cine Pero si para hacerte reír hasta que la vida se termine Enamorados los dos y bien locos Sé que cuando me miras algo en tu corazón Te provoco más adelante No sé ni lo que vaya a suceder Pero contigo yo a todo me voy a atrever Vas a ver, no te voy a mentir Porque tú siempre me vas a descubrir Ya me estoy imaginando Tú a este vato regañando Y yo pidiéndote perdón Eres esta motivación para seguir adelante Le das inspiración a este cantante Así que ya no se aguite Porque yo la quiero a usted na' más Y del lado tuyo no me voy a alejar De lado tuyo no me voy a alejar Princesa Contigo cumpliría mil promesas Es que la verdad de usted me interesa Y cuando la veo se me sube a la cabeza Princesa Contigo cumpliría mil promesas Es que la verdad de usted me interesa Y cuando la veo se me sube a la cabeza Nos decimos puras cositas lindas Que me hacen enamorarme Mejor guardar silencio y ven a besarme A tus labios ya me estoy acostumbrando Cuando me das un beso siento que ando volando No sé si es así porque me ando aguitando Mejor eso ya lo voy a ir olvidando Eres el motivo de esta alegría Y de que este niño otra vez se ría No puedo contenerlo Porque tú me das alas para irme al cielo Pa' qué nos hacemos si los dos nos queremos Siento cosas bonitas Como maripositas en la panza En mi corazoncito Lleno de pura felicidad Y me dejo de hacer mis cosas Y de usted es celosa Todos los días la quisiera ver Porque las ganas de besarlas no las puedo contener Contigo no soy codo Yo te compro todo Princesa Contigo cumpliría mil promesas Es que la verdad de usted me interesa Y cuando la veo se me sube a la cabeza Princesa Contigo cumpliría mil promesas Es que la verdad de usted me interesa Y cuando la veo se me sube a la cabeza Adiós... ¡Gracias!